Un, dos, tres ¿Qué crees? ¡Un mito trajo! Pero buscad a quien Ya se casó el huitlacoche y ni saben lo que ha pasado Ya se casó el huitlacoche y ni saben lo que ha pasado Ya se quiere divorciar, todo le ha salido mal Pues la hurraca se la pasa todo el día echada en la hamaca No le quiere hacer comida, se la pasa todo el día en el celular metida No le lava ni le plancha, se queja de la carcacha De noche va con la changa a tomar en la pachanga Y le dijo un sopilote, escúchame huitlacoche Yo vi salir a la hurraca de la casa de la vaca Escondida entre las matas, desguanzada de las patas Un toro la despedía, un burro la consentía Preguntale a la gallina si en mis palabras no fías Pobrecito huitlacoche que se quedó sin cenar Ya me equivoqué de rola, ya no sé ni qué cantar En tiempo de los apóstoles los hombres eran muy barbados Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Pobrecito los pájaros, hace tiempo me contaron Que no debías de casarte porque iban a traicionarte Que la hurraca no era leal, que solo te iba a engañar Pero tú ya te amolaste y los papeles le firmaste Por bienes mancomunados, consigue un buen abogado Ahí está el arco legal, con ellos vas a ganar Y si no ganas pues pierdes, pero pérate pa'l viernes Y vas a ver a la hurraca en la cuevita del lobo Ahí te enterarás de todo, la cueva es un degenere Ahí encuentras lo que quieres, está peor que el superior El emporio o el quincón, ahí va llegando la hurraca Y de dólares trae pacas, los gorilas son strippers Que traen blancas las narices, los tucanes de Tijuana Se presentarán mañana, pero los tigres del norte Se perdieron en el monte, los halló un rinoceronte Y les platicó el pitote, les contó todo la cebra Cuando andaba de mesera, y ya supo el cocodrilo Y también el armadillo, la hurraca empeñó el anillo Y también les dio el aviso, que no fueran de chismosos Los osos escandalosos, que no dijeran que andabas De fiesta con la pantera, que si tú les preguntabas Que le dijeran que no era, pero no seas inocente Esa hurraca no es decente, me ha juzgado familiar Y le platicas al juez, si no está vuelve otra vez Pero pega la carrera, demandala por culebra Que la cara no te vea, esa hurraca traicionera Yo nomás te estoy diciendo, Huitlacoche Pero tú sabes Cada quien O sea, mi humilde opinión Tú sabes qué hacer En fin, es tu vida, es tu vida Yo nomás te aviso, pero cada quien Ay no, qué bárbaro Y hace caso el Huitlacoche Y ya se quiere divorciar Me fue el aire ¡Horrible! ¡Horrible! Oye, yo nomás quiero saber dónde está la cuevita del lobo Nomás para una tarea ¡Horrible! Hola Hola Yo TV But Like Ah Le Me ha切 A